¡Cobras y leones de Colombia! ¡Ya empezamos con... ¡TRAPECISTAS! ¡Maravilloso comienzo de semana, Cami! ¡La energía arriba! Comenzó la gozadera. ¿Dónde están los miquitos de las cobras y los leones preparados? ¡Tres, dos, uno! ¡Ah, pero si volvió el potro! ¡Buena noticia, leones! ¡Nos trajo a Chilas! ¡Vamos a ver cómo lo hacen! ¡Cuidado! ¡Vamos, Potrico, vamos! ¡Fuerza! Pues yo sí tengo curiosidad de qué fue la propuesta de Barbie. El regalo, la noticia, ya nos contará. ¡Atento! ¡La campana está ahí! ¡¿Quién la toca?! ¡Ay, no te creo! ¡Llegó el potro de Milagres sentado! ¡Punto para las cobras! ¡A Potrico no la alcanzó! ¡Bien, Thor! ¡Ay, ay, ay! ¡Así lo dejaría Barbie, por Dios, agotado! ¡Y la cajita y la noticia! ¿Qué nos tendrá que decir? Ahora le preguntamos, ¿no? ¡Nos tiene que decir! ¡Es que debe! Miren ese lanzamiento de Thor, cómo toma la decisión de lanzarse y darnos el primer punto de esta semana. ¡Sí, no! ¿Está como cansadito? ¡Ay! Bueno, siguiente ronda. ¡Mujeres, preparadas! ¡Tres, dos, uno! ¡Miren eso! ¡Para Leones! ¡Miren, mi Leona! ¿Qué le pasó a Alba? ¿Un billete ahí por ahí o qué, Cami? Pues yo no sé qué fue lo que miró. Alguien la distrajo, pero se fue hacia abajo. ¿Le hablaron? No, no, no. Es raro de Alba. Veamos a ver. Se la distrajo, mira, y le dijeron, ¡Ey, Alba! ¡Ey, Albita, ven! ¡Vení, vení, vení! ¡Y miró para el lado y se fue! ¡Claro! Se le pasó el bus a Alba, pero nada que hacer. Esto se llama Trapecista Familia. Y continuamos. Bueno, siguiente ronda, mi amada Cristina. ¿Quién es fan? No sé. Pantera y Tevi están, yo les digo ahí. ¡Nos fuimos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pega el brinco arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! Buena capacidad de reacción para ambos. Buen salto. El trapecio tienen que agarrar. ¡Ay, quedaron ahí! Miren la manera. Dicen que hay que tener una fuerza abdominal tremenda para poder pendularse y tomar velocidad. ¡Se va a lanzar o no! ¡Campana! ¡Para las cobras! ¡Muy bien, Pante! Ya sabemos que eres tremendo para los saltos y ahora también en el trapecio. ¡Muy bien! Él tampoco sabe qué fue lo que pasó. Pegó el brinco, pero no le alcanzó. Y ahí lo que les hablaba. Ellos dicen que tienen que hacer una fuerza abdominal tremenda para elevar sus pies, pendularse y poder llegar a esa campana en lo más alto. ¡Trapecistas preparadas! ¡Vamos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Miren eso! Las más chiquitas, pero van para arriba y Shalom. ¡Vamos, Tati! ¡No llegó, Shalom! ¡Vamos, tranquila! ¡Vamos! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Vamos, Tati! ¡Vamos! Le tocó volver a intentar a Shalom. Una oportunidad para Tati. Lo cierto es que le teme a las alturas. Pero si Shalom ha ensayado esto muchas veces y llega. ¡Raro! ¡A ver! ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Será que el trapecio está más altico que la vez pasada? ¡Ah, no! Eso sí, no. Pues Tati ya tocó la campana para Leones. ¡Bien, Tati! ¡Bien, bien! Empatamos, Leones. ¡Bien, bien! ¡Dos a dos! ¡Cami! ¿Cómo va el puntaje acumulado de la semana? ¿Cómo comenzamos hoy día, por favor? ¡Uy! El marcador dice que las Cobras tienen 755 y los Leones 985 puntos. ¿Esos son 230 puntos? Sí, señor. ¡Lejos, ah! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, Leones! Pues nueva semana, nueva oportunidad para las Cobras. ¿Podrán alcanzarlos? ¡Ya veremos! ¡Vamos en tres! ¡Dos! ¡Uno! Pegando el brinco, llegando al trapecio, ya lo saben. ¡Y los capitanes! ¡Ay! ¡Miren eso, pegándolo! ¡Mira de reojo! ¡Se lanzan! ¡Esto puede ser de dos saltos ahí! ¡Podrían arriesgar! ¿Quién la toca? ¿Quién? ¡Kewin Eitor! ¡Kewin Eitor! ¡Campana para Leones! ¡Uy! ¡Sí, señor! ¡Grande, Kewin! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, Kewin! ¡Kewin siempre celebra con ese saltico hacia atrás! ¡Duelo de capitanes! ¡El primero del día se lo lleva Kewin Eitor! ¡Dicen que celebra todo así! ¡La mamá le prepara el desayuno especial! ¡Salta ahí! ¿Se encuentra algo? ¡Salta! ¡Le dan de regalo! ¡Salta! ¡Vamos a ver qué pasa en esta nueva ronda de trapecistas! ¡Vamos con toda! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Brinco bueno por lado y lado! ¡Buenas ronda! ¡Buenas ronda! ¡Buenas ronda! ¡Uy! ¡Ya tomó el trapecio! ¡Se inclina y empieza! ¡Vamos, Teo! ¡Uy! ¡Muy bien, Teo! ¡Buen impulso! ¡Un par más! ¡Otro más! ¡No, no, no! ¡Ahora sí, nos fuimos! ¡Como si viniera de circo! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Campana para Leones! ¡Buenas ronda! ¡Buenas ronda! Todo bien. Y Mateo, muy rápido eh, debo decirlo! Muy, muy rápido, muy ágil. Elevando las piernas, saliendo. Mejor dicho, Raúl Gáscar lo está enlistando desde allá. ¡Sí! Yo creo que va pa'l circo de una vez. Bueno Cobran, noticias, si ganan los Leones esta ronda se termina el juego y lanzarán el dado. No nos conviene para nada, así que estamos en tus manos. ¡Crisi vuelve, Potro y Tor! ¡Vamos, Tor! ¡con toda! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! Vamos, Potrico, vamos, ahora sí Y que nos cuente, por Dios, qué fue lo que pasó Qué le dijo Barbie, qué sería O qué habría en esa cajita Pendulando, se acerca, está muy cerca Ambos, allá, allá Thor Campana ¡Wow! Para las cobras Tremenda ronda ¿Qué tal este versus? Y el salto de Thor Segunda vez que le gana a Potro Muy bien, Thor No, Potro, parece que no quiere hablar Nos va a tocar llamar a Barbie para que nos cuente ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijo? ¿Qué habría en esa cajita? Porque le entregó, no la abrió Todos nos quedamos como con la duda Que nos tenemos que ir de viaje, que la tiene que abrir en otro lugar Que algo muy especial ¿Qué noticia sería? Oye, qué bien Thor, me alegra ver a Thor Bien, dándole punto a las cobras Bien ¡Preparadas! Vamos, Alba, esto es tuyo En tres, dos, uno Vamos, Nati, vamos, mi Nati En la primera se resbala a Alba Vamos a ver si aquí le pasa lo mismo ¡Oh, no! Nati se lanza por eso Dice, no le voy a dar papaya ¡Ya! No te creo Está nada Si no se lanza Alba va ¡Vamos, Alba! ¡Alba! ¡Vamos! ¡Campana, se la canté! ¡Campana para las cobras! Y nos acaba de dar el empate Señoras y señores Nuestra superguerrera Alba Punto fijo Una mujer muy fuerte Que la tiene clara en la mayoría de los retos Tenía que arriesgar Ahí, Nati Tenía que arriesgar de una Y la tocaba Seguro que la tocaba Hay que arriesgar a veces más Cuando le toca contra Alba ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores Ronda final Ronda de desempate ¿Quiénes están ahí, Cammy? Porfa Tenemos a Pantera y a Tevi Bueno, Pantera Repite el punto Y vamos por ese dado En tres, dos, uno Vamos a ver Elevándose Llegando Ronda decisiva, señores ¡Vamos! Toma Trapecio Pantera También Tevi Una ronda felina ¿Cuál es el que más llega? Elevando las piernas Fuerza abdominal ¡Se lanza! ¡Ay, no! Ahora sí Acá se pueden soltar ¿Quién, quién, 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 quién? ¡Ay, no te creo! ¡Una Pantera voladora! ¡Que le da el todo a las cobras! ¡Pero qué bonita manera de comenzar la semana! Gracias a todos los guerreros Que nos dieron puntos en este reto Y lanzamos el primer dado Hoy lunes ¡Atención al dado! El dado dice ¡15! ¡Oh! Hacemos fuerza todavía porque ¡Ay, Dios mío! ¡Sumando! Sí, José, sí, ya, a ver ¡Ah! 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Ya te gané! ¡Ah, ya! Sí, piedra A tijera, bien Ganó el padrino ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque volvemos a hacer ese juego espectacular Que tanto nos gusta Sobre todo a los niños, Cris ¡Así es! Cami, por favor, anuncia ¿Esto qué se llama? ¡Carrera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Súper clásico! Hace rato que no jugábamos esto Preparados para jugar en casa Ya están listos las cobras y los leones Y esta ronda que va hombre, mujer ¡Hombre, mujer! Preparados en 3, 2, 1 ¡Y! Preparados Y piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Uh! Preparados y piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Ay, corre, corre! ¡Ay! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Ay, no te creo! Preparados ¿Qué hacemos? Y no, quedó la última Está a un aro de la campana, Thor Preparados Y piedra, papel o tijera ¡Ay, no te creo, Thor! ¡Punto para las cobras! ¡Solo Thor! ¡Caramba, Thor! ¡Llegaste recargado! ¡Ja, ja, ja! ¡A llenar de puntos a tu equipo, Thor! ¡Me encanta lo que veo! ¡Muy bien! Bueno, sí, es verdad Hoy llegó Invictor ¡Ay, ay, ay! ¿Se acuerdan de esto? Carrera, piedra, papel o tijera Bueno, bueno Ya lo pueden jugar en casa La gente nos mandaba videos De cómo lo hacían Vamos a ver Cómo les va ahora Otra ronda ¡Prepárense! Vamos, cobras En tres Dos Uno Corre, 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 Dina Corre, corre, corre ¡Ay! ¡Preparadas! ¡Y piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Preparadas! ¡Y piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Cuidado, me la acaba! ¡Preparadas! ¡Y piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Opa! ¡Vamos, Shalom! ¡Vamos! ¡Preparadas! ¡Y piedra, papel o tijera! ¡Cómo! ¡Preparadas! ¡Y piedra, papel o tijera! ¡Preparadas! ¡Y piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vamos, vamos! ¡Preparadas! Y piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera So ella No, es Angieta Preparadas Y piedra, papel o tijera Ahí, bien Tati, bien Tati Te desconcentré Angieta Preparadas Y piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Vamos, vamos, vamos ya ya Preparadas Y piedra, papel o tijera Vamos, vamos, Vane, vamos, Vane Preparadas Y piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Ay! Preparadas Y piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Vamos, vamos, Angeta! Preparadas Y piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Bien, bien, Andrzej, está bien Preparadas Y piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Eso, eso, Tati, corre Preparadas Y piedra, papel o tijera 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 Bien, bien, Dayan, bien Preparadas y piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Bien, bien, bien Preparadas y piedra, papel o tijera Soy Preparadas y piedra, papel o tijera ¡Sí, señor! ¡Bien, Dayan! Me encanta, siento muy buena energía de parte de nuestros guerreros, de nuestras cobras Gran equipo, así es que me gusta verlos Vamos con todas, ya tenemos dos puntos en un reto Cami, muy difícil porque esto es más como suerte Algo de suerte, algo de concentración Y sobre todo para cuando se da la jugada A veces ganan y no se dan cuenta Sino el segundo que es así Tienen que estar muy rápidos para poder jugar Carrera, piedra, papel o tijera Ya tuvimos ronda mixa, luego mujeres Ahora vamos solo hombres Preparados en tres Dos Uno ¡Uh! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Bien, Pante! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Ay! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Bien, bien, 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 Tor! Preparados ¡Córrete para atrás, no pasa! ¡No pasa nada, Tor! ¡Ahí, ahí, eso! Y piedra, papel o tijera ¡Cómo! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, Pante! ¡Ahí está! Preparados y piedra, papel o tijera, 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 piedra, papel o tijera. ¡Esto estuvo emocionante esa ronda! Muy bien, Dorian. Preparados y piedra, papel o tijera. Bien, 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 Dorian. Preparados y piedra, papel o tijera. preparados y piedra, papel o tijera vamos Kevin, vamos pero se tiraron el juego si, no, está bueno, que lo acomoden momento, momento, esperen que lo coloquen bueno, al fin donde, Kevin atrás ahí, no, ahí está Kevin ya ahí listo, que la dejemos en su lugar están preparados Kevin y Wakanda bueno, quien va a ganar esta ronda las cobras o los leones, que dicen en casa bueno, vamos, preparados Kevin atrás, eso, ahora sí preparados y piedra, papel o tijera bien, Wakanda, bien preparados y córrete, Wakanda piedra, papel o tijera 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 así que no uy preparados y piedra, papel o tijera bien, Pante preparados y piedra, papel o tijera bien, Pante, bien, bien preparados y piedra, papel o tijera ay no, casi era nuestro ese punto preparados y piedra, papel o tijera Bien, 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 permiso Preparados Y piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Bien, bien, bien Preparados Y piedra, papel o tijera Preparados Igual si te gana Mateo ya, ya ganamos Preparados Y piedra, papel o tijera No, no, no Chicos, no, eso no se vale Bueno, él le quedaba uno y puede dar el salto Preparados No, no, no se vale porque es que él ya había ganado Pues es que estaba a un aro O sea, ni siquiera había visto Y tenía la posibilidad Estaba a dos aros, Cami, ahora sí está a un aro No, está a nada Por eso está a uno Que es normalmente donde quedan Pero ni siquiera habían visto y los leones no se retiran Para que las cobras corran Bueno, pues hay que decir que ellos Cada equipo tiene Antes del último, el primer aro Un espacio y una zona limitada Donde no pueden estar Si no están en juego O sea, si pasan de esa zona O de esa línea Pero no, si la pasaron Aquí hay punto para las cobras ¡Y eso! ¡Ay, la pasaron! ¡Soé, Dorian! ¡Gracias! Por ese punto ¿Y ese bailecito qué? Pues no sé No lo entendí Yo tampoco estaba ahí Mira que Kevin no le dio Digo, Mateo no le dio permiso Mira, lo sostuvo allí Y eso no está bien Ya él iba a tocar su campana Pero bueno, ya el punto fue para las cobras Seguimos sumando Llegamos a tres puntos Versus cero de los leones Si ganan mis cobras en esta ronda Se termina el reto Y lanzaremos el dado ¡Oye, los leones nada! ¡Preparado! Nos fuimos en tres ¡Dos! ¡Uno! A ver, a ver ¡Preparados! ¡Y piedra, papel o tijera! ¡Au! ¡Cómo! ¡Preparados! ¡Ay, Potro! ¡Angeta más grande! ¡Angeta! ¡Llegó como la vida! ¡Y piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Ah! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Eso es, Angeta! ¡Corre! ¡Uy! ¡Preparadas! ¡Y piedra, papel o tijera! ¡Ya ganaste, Van! ¡Ay! ¡Cómo! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues sin culpa! ¡Oh! ¡Un abracito! ¡Un abracito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un abracito! ¡Sin culpa! ¡No importa que sea león y cobra! A ver, a ver ¡Un abracito! ¡Él quiere que sea piedra, papel, tijera y beso! ¡Preparados! ¡No, no quiso! ¡Y piedra, papel o tijera! ¡Ya corre, Van! ¡Ah! ¡Pero no se quitó! ¡Ah, no! ¡Está como enamorada! ¡El amor, sí! ¡Preparadas! ¡Y! ¡Que despiertas! ¡Le dice, Aya! ¡Ay, qué risa! ¡Y! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Corre, Yaya! ¡Preparados! ¡Y! ¡Vamos! ¡Qué pasó aquí! ¡Ah, pero una musiquita también para estos dos! ¡Ah! ¡No, ellos son solo amigos! ¡Preparados! ¡Sí! ¡El gallo volador! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Corre, corre! ¡Pero es que... ¡A ver, atentos! ¡Daya! ¡Ay, ni se supo! ¡Dale, dale! ¡Preparadas! ¡Sí! ¡Piedra, papel o tijera! 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 ¡Preparados! ¡Cuidado, Potro, que puede! ¡Y! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Bien, bien, Angieta! ¡Corre! ¡Preparadas! ¡Y! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡Ay, otra! ¡Y qué coincidencia! ¡Están destinados para eso! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡No, tú, no! ¡Correte tú! ¡No, tú! ¡No, correte tú! ¡Preparados! ¡Lo único que no quiere es sacarle la piedra! ¡A ver, pues! ¡Preparados! ¡Sí! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay, otra vez le ganó! ¡Preparados! ¡Y! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Uy! ¡Preparados! ¡Sí, saltó antes! ¡Ah! ¡No, pero pasaste! ¡Vamos a revisar! Un momento, ustedes se quedan ahí. ¡Vamos a buscar ese momento exacto! ¡Si saltó antes o no! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay punto para Leones! ¡Claro! Otro estaba ahí de... ¿Cómo es? Thor llegó ahí antes de yo decir piedra. Bien, bueno, Leones, un puntico. A ver, porque las cobras van ganando. Si la ronda siguiente la ganan ellos... No, pues mire, no había ni terminado ya. Mire dónde iba Thor. ¡Ah, no! Estaban sacando el papel. ¡Tor! ¿Qué te pasó? ¡No, no, se le notó! Brinkator. ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno, esto continúa. Así que atentos en casa para jugar. ¡Vamos, cobras! Que la regla se mantiene. Ganemos y lanzamos el dado en tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, cobras! Preparados y piedra, papel o tijera. ¡Bien, bien, bien! Preparados y piedra, papel o tijera. Preparados y piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Preparados y piedra, papel o tijera. Preparadas y piedra, papel o tijera ¡Bien, Dayan! Vamos por ese punto, por ese dado Preparados y piedra, papel o tijera ¡Bien, bien, bien, bien! Preparadas y piedra, papel o tijera ¡Ah, no fue ese! Preparados y piedra, papel o tijera Preparadas y piedra, papel o tijera ¡Ahí! ¿Llegó Vanessa? ¡Sí! ¡Ah! Momento, momento, igual vamos a revisar si llegó, no llegó Si pisó, no pisó ¿Y en dónde quedó? Claro, va muy rápido la pisada, tiene que ser precisa Pero un abracito mientras espera Sí, pues, la posición es correcta, así que Preparados y piedra, papel o tijera ¡Bien, eso es, Dorian! Preparados y piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Ay! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Eso, Yaya! ¡Vamos! Preparadas y piedra, papel o tijera ¡Piedra, papel o tijera! Preparados y piedra, papel o tijera ¡No, pero eso qué fue, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Sí, 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 Tati, bien Preparadas No, pero si Wakanda ganó ¡No! ¿No? ¿Cómo así? ¿Por qué no repetimos la de Wakanda y Tati? Pero además, un poquito de ritmo, Waka Porque hizo una cosa ahí como rara Como... Pues ambos salieron como en la segunda, papel y tijera y ya Bueno, preparadas Preparadas y piedra, papel o tijera ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Ella reclama su punto Preparadas Sí, sí, ella había llegado No, Dorian llegó primero Ella había llegado primero ¡Ahí es! Dorian llegó primero Ahí se queda Preparadas y piedra, papel o tijera ¡Ah, ah! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Ay! Preparadas ¡Vamos, Tayan! ¡Vamos! Y piedra, papel o tijera ¡Eso! ¡Tampana! ¡Bien, Tati! ¡Bien, Leone! ¡Bien, Tati! Bueno, celebran como niños, mis leones Yo no sé si es que es la primera vez que Tati se gana el piedra, papel o tijera Pero lo ganó Y está feliz Otra cosa que le gana Bueno, bueno Saliendo y saliendo la carrera Piedra, papel o tijera Para que ustedes también Bien, los que no lo conocían Lo intenten hacer en casa Hagan sus videos Y no lo compartan Por ahora, Cobras y Leones ¡Preparados! ¡Vamos a empatar, Leones! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Preparados y piedra, papel o tijera ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vamos a revisar! ¡No, nos quedan en la última posición a una de la campana! ¡Vamos, Dayan! ¡Vamos, Dayan! Este gallo le puso la pata ¡Preparados! ¡Y piedra, papel o tijera! ¡Listo! ¡Campana! ¡Para Leones! ¡Potrico! ¡Empatamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, Leones! ¡Empatamos! Bueno, la suerte se puso a favor nuestro estas últimas rondas Esto es pura suerte Y sí, porque iban arriba las Cobras y empezaron a sumar, a sumar, a sumar 3 a 0 Cami ¿Sí? La verdad es que queríamos poner las Cobras este juego más emocionante Y por eso dejamos que los Leones empataran ¡Les estaban dando pasto! ¡Claro! ¡Pastico para allá ahorita en esta última ronda! Ronda de ese empate, ya a ganar Bueno, veremos Eso es lo que vamos a hacer Vamos Cobras con toda En 3, 2, 1 A ver, a ver Preparados y piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Bien, bien, Dorian Preparados y piedra, papel o tijera ¡Bien! Preparados y piedra, papel o tijera Preparados y piedra, papel o tijera ¡Vamos Tati, vamos Tati! ¡Vamos Tati! ¡Vamos Tati! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Vamos Tati, vamos Tati! ¡Uy! ¡Vamos Tati, vamos Tati, vamos Tati! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Preparados! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que hacer bien la formita, chicos! Pero es que... Si es papel, tijera Pero es que Dorian hizo una cosa rara también ahí Bueno, vamos A ver, a ver, preparados Preparados y piedra... Pero chicos, ¿me pueden escuchar? Porque no me escuchan y nos enredamos Preparados y piedra, papel o tijera ¡Piedra, papel o tijera! ¡Uy! ¡Uy! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Piedra, papel o tijera! ¡Bien Angieta! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vamos, vamos Angieta! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Ay! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Papá! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Bien, Shalom! ¡Bien, bien! Se nota que la ronda es empate Preparados y piedra, papel o tijera ¡Corre, corre! ¡Uy! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Bien! Preparadas y piedra, papel o tijera ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Preparadas Pero ¿cómo así? No había sacado papel ¡Peparado! Shalom sacó papel y tú ¡Ah, tú eres tijera! Yo pensé que había sido piedra ¡Ah! Preparados y piedra, papel o tijera ¡Vamos! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Preparados! ¡Ay, Potro! ¡Y piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sí, permisa, Potro! ¡Uy! ¡Preparadas y piedra, papel o tijera! ¡Qué ronda tan larga, Dios! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Preparadas y piedra, papel o tijera! ¡Bien, Shalom! ¡Bien! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Bien! ¡Vamos, mi Cobra! ¡Vamos! ¡Preparadas y piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Bien, Dorian! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Vamos, Cobra! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Qué fue eso, hombre! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Salió antes! ¡No, no! ¡Ahí salió bien! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡No! ¡Eso es la última vez! ¡Pero salió antes! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay, no! ¡Preparadas y piedra, papel o tijera! ¡Vamos, Cobras! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Nadía, floja! ¡Cómo! ¡Preparadas y piedra, papel o tijera! ¡Bien, bien, bien! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, preparados y piedra, papel o tijera! ¡Uy! ¡Preparados! ¡Qué guau, Potro! ¡Sí, qué susto! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Bien! ¡Uy, otra vez! ¡Uy, otra vez! ¡Preparadas y piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Bien, Angeta! ¡Uy! ¡Preparados! ¡Para atrás que todo el mundo le tire, mi Angeta! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay, no! ¡Eso, Teo! ¡Vamos! ¡Ultimo minuto de juego, chicos! Porque si no, resolvemos con dado. ¡Sí, señor! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Bien, Tor! ¡Acaba con esto! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Bien, bien, bien! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Bien, bien! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Atención a la salida de los leones! ¡Porque ya estamos ahí! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay, no! ¡Pero cómo va a estar ahí de una vez! ¡Siempre pasa cuando es la penúltima y es así! ¡15 segundos! ¡Preparados y piedra, papel o tijera! ¡No, como que no van a ser preparados! ¡Ya, chicos, ya! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Campana, punto y dado para las cobras! ¡Y Thor nuevamente dándonos puntos! ¡Qué día tan maravilloso para nuestro Thor! ¡Gracias, gracias, superguerrero! ¡Oye, vino en serio recargado! ¡Invíctor! ¡A ver, a ver! ¡El dado dice... ¡10 puntos! ¡No, ese 20 porque se quita! ¡Pero tranquilos, guerreros, tranquilos! ¡Que de ese 10 los voy a mandar bien alto! ¡Porque ahora los vamos! ¡Nos vamos! ¡Es en serio! ¡Contra! ¡Ay, veo que aquí van a llorar bastante! ¿Con quién comenzamos? No, pero ahí está. Los felinos. Pantera. Ah, pero Pantera ya parece que superó el miedo. No tiene que haber resignado. Apuesto a Iwakanda se salió del juego. ¿Cómo así? Él no está en el juego. Porque él también le tiene miedo. Y él se sale. Y me mete a mí de primero. ¿Cómo así, Pantera? Es que a Iwakanda no les gusta ni la electricidad ni las alturas. Y nos meten siempre a él y a mí. ¡Y siempre! Y el castigado nos mete a él y a mí. Sí, no aguanta. Yo pensé, Pantera, que ya habíamos superado ese miedo. Hombre, que va a superar yo. Bueno, atentos a la pregunta. Escuchen esto que les voy a decir. No, Pantes, tienes que escucharme. Tranquilos. Yo no soy bandida, yo soy una dama. Hace parte de un sencillo llamado. A, bandida. B, bendita. C, justicia. Tres, dos, uno. ¡Ua! Claro. Bueno, uno dice bandida y otro justicia. Dígame una vez si me vas a tirar y ya. Sí, ya, ahí fue. Ahí fue. Meniquena. Pero si tienes razón. ¡Ay, ay, ay! Pantera, te sabes la canción. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Punto para Leones! ¡Guaca! ¿Sabes qué me dijo? ¡No, no, no! ¡Despacito, despacito! ¡Ey, despacho! ¡Muestren, muestren a Waca! ¡A Pantes! Miren el momento exacto. Hay algo dentro de él. Sabía que iba para arriba. Pero esto se llama contra el techo. ¡Ay, no! ¡Qué susto! Uno de los sustos de acá es cuando caen, pero acá van hacia arriba, cuando menos lo esperan. Con preguntas para que respondan. ¿Sí, Cris? Esa era la canción, Cami, ¿cierto? Esta que estamos escuchando. Sí, sí, sí. Justicia. Yo soy una dama. Y en casa seguro sabían la respuesta. Esa es de Silvestre, ¿no? Silvestre y Nati Natasha. Bueno, tenemos otra ronda. Cris, José, todos en casa. Esa ronda épica, Dayan y Dina. Ay, ay, ay. Bueno. Una sencillita para arrancar. ¿Qué pasó, Dina? ¿Qué pasó, Dina? No alcanzo. ¿Qué? No alcanza. ¿Qué pasó, Dina? Ah. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Dina. Ahora sí. Bueno. Niñas, el compositor del sencillo, La Casa en el Aire, fue A, Rafael Orozco, B, Rafael Escalona, C, Rafael Vives. Tres, dos, uno. ¿Por qué le dice Pantera? ¿Cómo? No era la C. Rafael Orozco. Ay, Dios mío, ya, igual ya me fui. ¿Sí se la sabían o no? Yo pensé que era Carlos Vives, pero tampoco, ya no me dio. ¡No! ¿Cómo? ¡Callo al aire! ¡Y punto para Leones! Pero no me están sapeando, ¿no, Dina? Eso. Era esta, claro. Cántala y báilala. Para que pueda hacerle la visita. ¿Se la sabían en casa? Para que pueda hacerle la visita. Y el que no vuela no sube. Y acá sí que vuelan y suben. Contra el techo se llama. El que no vuela no llega ya a la luz. Es como tocaya de Dinaluz, un poquito. Algo tenía que hacer. De pronto le colocaron por ahí. De pronto. Dinaluz, Adaluz. Familia, esto continúa. Vamos a ver. Aquí hay. Hay un vallenato que se llama. Pues se le hizo justicia a Pantera, porque tenemos a Wakanda ahí. Que se burla. A la hija le gusta. A ver, atentos. ¿Qué tal les va en la medicina? Química. Química. Yo era experto en el colegio, María. Ok, atentos. Sí, tíramela que quiera. Las vitaminas hidrosolubles. Uf, hidrosolubles. A, se encuentran en el hidrógeno. Claro. B, producen agua. C, se disuelven en el agua. Tres, dos, uno. Efectivamente. Para Wakanda se producen en el agua y el otro se disuelven en el agua. La profesora mía se llamaba Berenice y ella me dijo, hijo, es esa. Sí. Hidrosolubles se disuelven en el agua. Claro. Estoy tranquilo. Wakanda. No tengo tu hilo de nada. ¿Por qué la B? No, porque como es el hidro de agua, yo pensé que por ahí está. ¡Ay! Es hidrosoluble. Nada que hacer. ¡Punto! Efectivamente. Para Leones. Ay, ahora sí. Ay. Bien, muchachos. Bien. Estamos hoy bien de conocimiento, tranquilos. ¿Intelectual? Intelectuales, sí. Estudiales. Sí, el anterior fue suerte. Ya este sí depende de nosotros. Conocimiento. Sí, cultura es lo que hay aquí. Cultura general. Años de estudio. Uf. Libros. Enciclopedias. Han devorado a estos muchachos. Se las abrieron en casa. No importa, sino cada día se aprende algo nuevo. Y en Guerrero sí que pasa a diario. ¿Preparadas, señoritas? Ahora irán ustedes contra el techo. A ver, a ver. Angieta y Vanessa. Sí, señor. Bueno, niñas. Cris. Tiene risa nerviosa. Bueno, voy yo. El nombre artístico del argentino Roberto Vicente Sánchez es... Tres, A, Atahualpa. B, Sandro. C, Quino. Tres, dos, uno. Uy, Dios mío. Quino y Sandro, dicen. O sea, Sandro, Quino. A ver, Roberto Vicente Sánchez. Prepárense. Y si era la A, uy, saldrían a ambas. ¿Han ido contra el techo? Una de las dos se va a ir, Camilo. Ay, ¿cómo así? Sí, no era la A. Una de las dos se va. ¿Qué dicen en casa? ¿Quién se irá contra el techo? ¡Ay, ay, ay! Uy, Andieta se fue contra el techo. ¡Punta para leones! No puede ni gritar. Eso, Vane, bien, bien, bien. Me está alarma el cuerpo. ¡Ay! Me estoy ahogado. Miren la carita de Andieta. Sospechaba en algo que podía irse. Y ahí está. Con preguntas se van contra el techo. Ustedes responden, ellos se van a lo más alto. Ya estamos en vivo, familia. Les mandamos un abrazo enorme desde el Canal 1. Jueguen, respondan la siguiente ronda. A ver quién se la sabe. ¿Y quién se irá contra el techo? Si Thor o Ian, preparados. Efectivo. El atleta Usain Bolt nació en el mes de A, agosto, B, marzo, C, octubre. Tres, dos, uno. Pinochazo, ¿por qué? Se mantiene cara de que es libra. Sí. Se mantiene cara de que es libra. Sí. Se mantiene cara de que es libra. Papi, obvio. Se mantiene cara de que es libra. Ay, no. Se pusimos los dos. Un segundo, espera. Antes de que me tiren. ¿Qué? Es que yo soy un poquito más pesado que el resto. Ah, ¿quiere más duro? No, no, no. Un poquito más suave. ¡Oh! ¡Quieres suave! Ahí la tiene suavecita. Ay, Dios mío. Ninguno, señores. Aquí no hay punto. ¿Cuándo nació? Para ninguno. Entonces, ¿repiten, Cami? Claro. Claro. Sí, les toca. Ya que querían suavecito, pues otra vez vamos pasito a pasito y suave, suavecito. Bueno, Fonsi. Chicos, atención. No, esperen que no se han recuperado. Tomen aire, suéltenlo y ya. Ahora sí. Muchachos, Ayrton Senna. ¡Uh! Fácil, Ayrton Senna. Practicaba a nivel profesional. A, tenis. B, automovilismo. C, ciclismo. Tres, dos, uno. ¿Cómo? Sí, ese man tenía cara de eso. Ah, tenía cara. ¿Cara o nombre? No, no, no sé. El nombre dice como de Fórmula 1. Sí, cada y nombre. O sea, ciclismo no, ciclismo no. No, no, no. El man ciclista no. Ah, no. Bueno, si se van, se van los dos, ¿no? No, 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 por favor. No, 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 él era esta vuelta de... Bueno, que le ajusten a todo porque si se va a ir para arriba tienen que irse bien. Ay, no, Dios mío. Ay, Thor. Ay, venga, ahorita casi me voy contra el techo. Por eso, ajustenlo bien. Es que el juego se llama así, contra el techo. Yo iba a poner tenista, yo iba a poner tenista, pero me arrepentí un segundo. Pasar el techo, ni pegarse en el techo. Muchachos, era brasilero. Era brasilero, pero no futbolista. Campeón de Fórmula 1, correcto, sí señor. Ah, sí. Sí, le pegaste. Escuchen bien lo que les voy a decir. Gracias a Dios. Somos un puñado de monos sin pelo. Lo cierto es que hemos llegado a inventar algunas cosas increíbles. Es una frase del libro. A, los juegos del hambre. B, Rudy Player One. C, Fahrenheit. Tres, dos, uno. Ah, ¿han leído esos libros? Ya. Es como que los juegos del hambre. Están como instruidos, ¿no? Los juegos del hambre. Los juegos del hambre. Los juegos del hambre, pero no tenía ninguna. ¡Oh, se fue! ¡Punto para las cobras! ¡Ay, Thor! El primer puntico que tenemos, Thor. Por lo menos. Caramba. Por favor, cuéntanos qué hiciste este fin de semana. ¿Qué comiste? ¿Dónde dormiste? ¿Qué te dieron? Siempre, Thor, siempre les da puntos. Amor con la camiseta y las cobras. ¡Ay, tan bello! Él siempre le da punto a las cobras, la verdad. Y hoy arrancó el programa bien, por lo menos. La cogieron en casa, respondieron las preguntas. Tenemos muchas más. Así que prepárense porque dos guerreras están listas para ir contra el techo. ¿Quiénes son, Cami? Que se tapen los oídos de una vez porque le toca a Tati y a Shalom. Niñas. Ahora, ¿Tati estás? ¿Será que Tati está sensible o no? No. ¿Ah, no? No. Hoy no. Pero Shalom como que está sensible. Vean que yo soy mucho más alta que Shalom. Sí. Vean. Ella dice que es súper alta. Un montón, sí. Tan alta. Por el casco. Un montón, sí. Como cambian los tiempos. Bueno. Lo que hace una plantilla. Niñas. Ay, José, fácil. Sí, fácil. Realmente es muy fácil. Estoy sudando. Es muy fácil. Escuchen. Luis Miguel. Lo conocen, ¿no? Luis Miguel. Claro. El Sol de México. Luis Miguel, el Sol de México nació en A, Guanajuato, México. B, San Juan de Puerto Rico. C, San José de Costa Rica. Tres, dos, uno. Ándale. Es costarricense Luis Miguel, vaya. Pero él no es mexicano. No sé dónde, pero él no es mexicano. ¿Ah, no? Ay, no. Es que yo me vi la serie. ¿Sí? Será que no me acuerdo. Pero te la viste, pero ¿cuál se vio? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Era muy fácil, Tati. San Juan, él es puertorriqueño. ¿Cómo vienen esos gritos? Miren la cara de Shalom y miren la de Tati. ¡Ay, ay, ay, ay! Ustedes en casa se le dirían hacerlo acá, miren, contra el techo. La velocidad rápido. Van arriba y qué vacío el que se siente. Todavía se escuchan los gritos, el eco. Muy bien, muy bien. Espero que se hayan sabido la respuesta, que estén jugando con nosotros. Vamos a ver qué les puede salir. No, 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 es que el jalonazo es tremendo, tremendo, pero hay que... Mi pantera me pone nerviosa. ¿Cómo? Es que le estoy llorando. ¡Ah, están nerviosas! ¡Están sensibles! No. Ah, ok. Muy bien. Niñas, la ciudad de Panamá fue fundada por... A, Pedro Arias Dávila, B, Guillermo Castillo Suez, C, Armando Jiménez Bocada. No, claro, igual. Tres, dos, uno. ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? Buen pinochazo. Uy, no. Ay, no, creo que no es el mío. ¿Otra vez van a gritar las dos? No, no, no. Prepárense, una de ustedes va a subir. Ahí les digo. ¡Ay! ¡Qué grito, por Dios! ¡Punto para las cobras! ¡Ay, ay, ay! Si no estaba nerviosa y sensible, ya con estos dos jalonazos quedó. Miren la cara de Tati, el grito que pega. Y se fue contra el techo. Oye, eso está... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué jalonazo! ¡Qué manera de caer! Ni el bungee jumping. Bueno, bueno. Esto continúa, familia. Así que juéguenlo en casa. Respondan. Vamos a ver, Pantera. Ya lo superamos. Ya superamos el miedo. A ver, está ahí. ¿Cómo así? Solo es un saltico. Tengo dolor de cabeza de un solo lado, aquí, ve. Ah, de un solo lado. Esa es la tensión. O sea, otro salto y lo emparejamos. No, esa es la tensión. Dame una pastilla ahí para la tensión, sí. Ay, qué pecado. A mí me da miedo. Y Guacarra siempre me pone de primero para volver otra vez a hacer la misma. ¿Por qué no te pones tú de primero? Hombre. Tranquilo, tranquilo. Bueno, vamos. Atentos a la pregunta. El apodo que Celia Cruz le tenía a su compañero Pedro Knight era. A, coquito dulce. B, cabecita de algodón. C, rica azúcar pa' mí. Tres, dos, uno. A ver, a ver, las respuestas. ¿Qué? ¿Y qué dijo Pantera? ¿Cómo? Lo mismo. Ey, me estás mirando y me estás esperando. Lo está copiando, se está copiando. Dale, títame una vez. No le decía copiando. No va para arriba, él sabe que no va para arriba. Ahí está, ahí está. Es correcta la respuesta. Cabecita de algodón le decía. En biología. Espérate que tengo taquicardia. Me voy a equivocar solo para que... Espérate, colega, espérate, espérate. Déjame un momentico, un momentico. Eso es fácil. Toma aire y escucha. En biología, un tejido es... ¿Un qué? Un biología. Un tejido. Ajá. A, conjunto de células. B, un conjunto de músculos. C, la unión de piel. Tres, dos, uno. A ver, a ver, las respuestas. Ey, Dios mío. Mira, la A, él, él. Pero Pantera, escúchame. Correcta. Tú no escuchaste la pregunta. No, no escuché nada. Tírame, tírame. Pero ven, ¿cómo va? Ahí fue. Pantera, escúchame. ¿Cómo un tejido va a ser un conjunto de músculos? Sí, ya, tíralo, tírame, tíralo. ¿Cómo así? Ya, tírame una vez para salir de esto, hombre. No, Pantera. Ahí fue, ya, tírame. Pero, ¿cómo así? Él dice que... Pante, pero no sabía la respuesta. No. Ya, tírame. Pante, eso es... Incorrecto, ya. ¿Ah, sí? Sí, yo sé que es incorrecto. Sí, ya sabe que es incorrecto. Pero, ¿por qué me hacen sufrir, hombre? Pero, ¿por qué estás sufriendo? Ahí fue, ya, tírame. No, Pante, más bien, ¿por qué no? Tírame. ¡Nos cuentamos hasta el techo! Y aquí hay punto y todo para Leones. Eso, bien, bien, muchachos, bien, Tevi. Un dadito importante. Vamos a sumar porque hoy ya han sumado dos veces las cobras y son peligrosas, lo sabemos. Atención al dado. El dado dice... ¡15! ¡Sí! Bien, bien, 15 punticos. ¡Anda! 15 puntos, bien, chicos. Bueno, ahí van sumando unos los otros, apenas arrancando esta semana. Uy, qué grito el que pegan, pero es que el vacío no es normal. Ustedes no se imaginan el jalonazo inesperado para luego llegar, caer al vacío y poder continuar. Además, tener la concentración para responder las preguntas. No, no, no. ¡Corre, corre, corre, Cris! ¡Tremendo esto! Vamos a pasar de 0 a 100. De 0 a 100, literal, porque lo que sigue es tremendo, muy rápido y polémico. Ya lo vieron ahí detrás. Y con un ratico, muy, muy, muy cortico de descanso para estos muchachos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta primera hora de Guerreros. La verdad, fueron momentos muy emocionantes. A las cobras nos ha ido muy bien. Ahí hemos ido remontando poco a poco. Gracias a Dios nos hemos sacado cinco en el dado. Vamos a ver qué pasa en la segunda hora. Así que no se desconecten. Es un minutico nomás, ¿no? ¡Qué juego el que se viene! Polémica, seguro. Ya regresamos. En minutos. Bueno, pues José lo dijo. Viene un juego de mucha acción, José. Mucha velocidad, mucho cálculo y hay que estar, José, atentos a cada detalle. Por eso, porque van a estar muy atentos a cada detalle. Es tan polémico este juego. No van a perdonar nada. Así que salió antes, que no puso, que sí se puso primero, que no esperó. Veremos, veremos. Porque aquí cada punto cuenta como si fuera una final, Cris. Así es. Y les damos a todos una bienvenida, una cálida bienvenida a esta segunda hora de Guerrero. La vamos a pasar muy bien. Recuerden que viene más adelante el supercircuito. Y ahora sí, José. Vamos a contarles de aquí. No, vamos a vender primero el juego. ¡Vamos, Cami, con esto! ¿Qué se llama? Por eso digo. ¡En tus hombros! ¡Bienvenida a Guerrero, José! ¿Vieron, muchachos? ¿Vieron, mis leones, cómo es la cosa? Vamos, con toda. Preparados. En tres. ¡Dos! ¡Uno! A ver, a ver, primero se llama en tus hombros y miren, tiene que quedar en los hombros de ellos. Muy rápidos. ¡Uy! Se van hablando, tiene que campana y campana. El campanazo le da la salida siguiente, el último. ¡Vamos, Cobra, vamos! ¿Cómo viene aquí? ¡Sí! ¡Campana! ¡Ay, ay, ay! ¡Para las cobras! Me gusta, me gusta esa nueva modalidad, Cami, que la campana esté abajo. Sí, Cris, y es que es un factor sorpresa, ¿no? Porque ya no tienen que trepar, sino todos pendientes del último para que vaya derechito y toque esa campana. Buen trabajo en equipo, de lado, de lado, pero la capacidad de reacción para poder levantarse y tocar esa campana tiene que ser algo supremamente rápido. En tus hombros, guerreros, preparados, equipos, Cobras, Leones. A ver, a ver. ¡Vamos! ¿Solo hombres? Parece que sí. Solo hombres, sí, señor. Vamos, muchachos, con toda. En tres, dos, uno. El primero se acuesta. Va el otro. Los pies en tus hombros. Eso, vamos, rápido. ¡Uy, esto va a estar! Campanas hoy se van, campanas hoy se van. El último, el último, el último, el último, el último, el último. Campana, y después de ahí, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién la toca? La campana los espera. Salieron ahí. ¡Cómo! ¡Guau, Pantera! Ay, 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 ay. Vamos a confirmar. No, claramente Pantera llegó primero. ¿Pero no salió antes de que tocar la campana? No, no salió antes. Aquí el punto es para las cobras. ¡No, equipo! Báilalo, 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 báilalo. Muy bien, equipo. Qué buen trabajo estamos haciendo hoy. Ojalá así sea el resto de la semana, con toda. Alcanzó a arriesgar Pantera apenas se lanzó. Y ahí está. Miren ahí. Toca la campana, salen, llevan. Es más, casi nos toca cobrarle un camarógrafo a Pantera que siguió derecho. Miren ahí. La mano, la lanza se va. Y ahí, ¡pum! Se estrelló con un camarógrafo, ¿ya? Preparados, cobras y leones. ¿Solo mujeres? Ah, no, termina nombre. Vamos en tres. Dos. Uno. Primero las damas dicen por ahí y ahí están ubicándose. A ver. Los pies bien puestos en tus hombros o en los de ellas. Estamos llegando. La tienen que dejar, la acomodan, van por ella, tocando y avanzando. Y otra vez se van a lanzar por la campana. La espera, la espera. Viene aquí. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Cómo? Bueno, esa sí, leones. Bien. Vamos a revisar. Sí, esa sí fue leona. Esa fue amarillita. Si no hay ninguna anomalía en esta ronda. Confirmado el punto para leones. Bien, bien, muchachos. Bien, Tevi. Vamos, vamos. Dos. Uno. Hasta ahora ganando las Cobras. Y todos de acuerdo, ¿no? Hasta el momento no hay ninguna polémica así muy. No, y muy toma y dame, ¿no? Como este luego, luego el otro y así. Miren la campana por nada. Esto es de levantarse y tocar muy rápido la campana. En tus hombros. Guerreros Cobras versus Leones. Vamos, vamos Cobras. En tres. Dos. Uno. Son los primeros. Se ponen en tus hombros. Miren los pies. Se van ubicando. El peso lo va resistiendo. El último. Y el campanazo le da la salida al siguiente. Cuando lleguen. Toca, sale. Toca, sale. Ahora son ellas. ¡No te creo! ¡No te creo! ¿Qué pasó? Se fue para arriba. Pues hay punto para las Cobras. Nati. Nati, bienvenida, Guerreros. Nati, no. Ay, no. Ibas para Neiva. Se le olvidaron unas achiras y se fue. Ay, ay, ay. No, Nati. Nati se pegó la rodadita, pero para arriba. No, no, no. Peguenle la rodadita ahora para abajo. ¿Por qué? ¿En dónde estaba? Buen intento, Nati. Pero además no hizo súper rápido, pero para el lado equivocado. No te creo. Ay, cogió por el camino que no era. Eso pasa. En tus hombros. Ay, ay, ay. Vamos, equipo. Leones Cobras, preparados. Vamos, vamos. En tres. Dos. Uno. A ver, a ver. Ya se ubica, pisa en tus hombros. Parece que Nati no lo vuelve a hacer. Y ahí vuelve a quedar efectivamente contra Alba. Tocara campana, sale. Tocara campana, sale. Tocara campana y sale rápido. Ay, ay, ay. Esta vez no se le olvida para el punto. Es para las Cobras. Obvio, ahí está. Alba, qué buen remate. Te llevas varios así. Vamos sumando. Llegamos a cuatro versus uno de los Leones. Cada quien lo menea, lo va bailando a su manera cuando suena el campanazo que le da el punto a su equipo. Los saludamos, familias Cobras y Leones de Colombia que nos ven a través del Canal 1. Momento, momento. Atención, Cobras. Hay una corrección. El punto es para Leones. ¿Por qué? Sí, señor. Dorian no tocó la campana que le da la salida a su compañero. Qué cosas. ¿En serio? Dorian. ¿Es verdad? Miren esto. Lo dijo Vanessa, además. Miren esto. A ver. Ahí se lanza. Y tocó todo menos la campana, pero... Es cierto. No, no, no. Ay, Dorian. Dorian. Clarito, lo vimos clarito todos. Ay, Dios. Toca que se asegure cuando le dé un beso a Vanessa. De pronto no se lo dio. Cuidado. Bueno, siguiente ronda. ¿Preparados? No fuimos. Ahora sí. En tres. Dos. Uno. Son los primeros. En tus hombros, se llama esto. A ver. Uy, uy, uy. Van llegando. Se van pisando tus hombros, llegando, tocando. Toca, sale. Toca, se levanta. Salieron los felinos. ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Cómo? Ahí, ahí, ahí. Estuvo apretado. Pero hay punto para las cobras. Oh, qué bien, qué bien. Pantera salió de cacería tras el jaguar. Bien, Pantera. Y Huaca, muy bien. Uh. Baile retro, eso. Claro, el campanazo está ahí. La capacidad de reacción de ambos, pero... Este Pantera sacó un turbo de sus piernas y tocó esa campana primero. Muy bien, muy bien. Se están organizando nuestros equipos para otra ronda. Así que vamos a ver quién gana en esta. Preparados. Vamos, vamos, equipos. Ronda mixta, prepárense, mujeres, arrancan. Vámonos. Acomódense, por favor. En tres. Dos. Uno. Este reto es perfecto para calentar porque ya se aproxima el supercircuito por 20 puntos. Toca la campana y sale. Toca la campana y sale. Toca la campana y sale. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Cómo? No, muy rápido, muy rápido. Ay, 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 punto y dado para las cobras. Equipazo, me gusta, me gusta cómo están de recargados, cómo llegaron. Muy bien, vamos con el dado. Bien, atención al dado. Ay, Dios mío, ayúdanos. El dado, el dado, el dado dice... ¡Quince! Ay, qué asusto. Ay, ay, ay. Pero después de estos quince nos vamos porque ya estamos listos para jugar. ¡Emojis! ¡Emojis! Me gusta este juego, me encanta este... ¡Oy! Ah, están que se bailan. Bueno, a ver, a ver, niñas. Jueguen en casa, este es un reto para ustedes. La categoría es... A ver, a ver. Programa infantil. Recuerden que cuando salgan los emojis, inmediatamente tocan la campana. No hay conteo. Cuidado con la rayita, Angieta. La rayita del pie. Ah. Es. ¡Ey! ¡Acho! Programa infantil. ¿Cuál será? Tantos que pueden... Angieta, lo adivina rápido. ¿Será? Uy. Uy, está difícil. No, está fácil. Está muy difícil. Angieta... El micrófono lo tienes atrás. Tres, dos... Las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas. Oye. ¿Y el señor? Ahí está el profesor. ¿Cuál profesor? ¡Correcto! ¡Ay, punto para la cobra si hay ponquetazo para Tati! ¡Ay! Yo sabía que Angieta iba a adivinarnos, iba a dar un puntazo y además iba a dar tremendo ponquetazo. Bueno, así bailadito que se lo coloque. ¡Uy, Angieta se fue con toda! Uno, dos, tres, cuatro poquetazos que irán a parar en la cara de Tati. ¡Tres, dos, uno! ¡Opa! ¡Tremendo! ¡Me encanta! ¡Uy, uy, uy! Bueno. Ahí le quedó para toda la semana. ¡Ay, la tumbó! Yo creo que le tapó como el oído. No, ¿y dónde está Tevi? El novio atento para que la limpie, para que la consienta, para que la levante, por Dios. Miren ese poquetazo superpoderoso. Se lo dio con ganas. Pero me gusta, me gusta que se coloque en el poquetazo así, bien dado. Seguramente el que pierda de esta ronda también va a colocarlo así de poderoso. ¿Preparados, señores? ¡Vamos con la categoría! A ver, ¡uh! Jugador de la Selección Colombia. Eso debe estar muy fácil. Ahora, jugador de la Selección Colombia, pero ¿será reciente? ¿Será ya de una selección pasada? Hmm. Todo puede ser. ¡Ah! ¡Ah! Muy concentrados. ¡Ay, se salvaron, chicos! Tenemos... Todo listo para continuar. ¡Cami! ¡Ey! Es que están juiciosos, concentrados e enfocados. ¡Ay! ¿Cómo? Tor, tres, dos. ¡Cuadrado! ¡Ay, ay, ay, Mateo! Eso es... ¡Correcto! ¡Punto! Y Mateo lo van a descuadrar con ese poquetazo. No, a mí me tiene, de verdad, sorprendida Tor. A mí no me sorprende. Pero, oye... Este tipo es muy bueno, yo lo he dicho. Yo sé que es muy bueno José. Él ha hecho cosas maravillosas, pero es que vino recargado. No, impresionante todo lo que nos ha dado a las cobras. Muy bien. Bueno, Tor, en tres, dos, uno. ¡Oh! ¡Au! ¡El ojo! Y eso que me parece que se lo puso suavecito. Muy bien. Miren ahí, por debajo llegó, se lo lanzó. Salta, brinca, explota y sale poquetazo por todas partes. Oigan en casa, esto se llama emojis. Los emoticones que conocemos todos, pues, van a verlos ustedes en la pantalla del Canal 1. Y ellos reciben, o ellas en este caso, recibirán el poquetazo. ¡Preparadas, guerreras! ¡Vamos a ver, categoría! ¡Uy! ¡Un país! ¡Ah, bueno! Ojalá hiciera una bandera, algo bien, bien extraño para... ¡Para reírnos! ¡Uy, ya les fue bien en geografía, con los mapas! ¡A ver! ¡Atentos en casa para responder! Quiero escuchar qué van a decir. ¿Se las abran? ¿Qué saldrá? Además, con un emoji. ¡Uy! A ver, a ver. Alba, tres. Alba, muy fácil. Dos. Inglaterra. ¡No! Inglaterra, ¿qué dice Dina? Australia. Pues, claro. Tenías el canguro, el coalita, todo. La bandera. Punto para Leone, poquetazo para Alba. Pero por si acaso la bandera lo confundía uno, ahí estaba el koala y el canguro. Claro, insignias, además, pero... Bueno, Dina, un poquetazo que llegue hasta Australia. En tres, dos, uno. ¡Tómalo! ¿Dónde quedó Alba? Muy bien, eso, eso. Buen poquetazo. Miren cómo la cogió, la sorprendió. Y tómalo tuyo. Ay, ese poquetazo tan chévere y se esparce de bueno. Lo están jugando. Se llama Emojis y tenemos muchos más preparados. Vamos con otra ronda para que ustedes en casa se diviertan. Y boté mucha caja, como dicen por ahí. ¿Preparados, señores? A ver, categoría. Uy. Personaje del Rey León. Espero que se la hayan visto. Sí, muy fácil. Eso debe estar muy fácil. Seguro, sí. Seguro que sí. Uy. La cosa es, Wakanda, ya han visto la película del Rey León con Dina. Él no la lleva a cine, ¿de acuerdo? Es que eso es lo que me preocupa, porque... ¡Uy! Uy, bien. Bien, Ian. Dale. Tres, dos, uno. Ian, tres, dos, uno. No sabe. ¿Cuánto anda? Tres, dos. Sí, es Mufasa. Claro, es ese E, muy fácil. Pues el Rey León, ¿no? O es Simba. O Simba. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mufasa o Simba? ¿Mufasa o Simba? ¿O Mufasa? ¡Es Scar! Por eso la llenas. Ay, ay, ay. ¡Sí, gracias! Pues hay ponquetazo doble y se lo van a dar, es en la escara. Vamos, vamos, vamos. Ay, 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 ay. Bien dado, bien dado. Tres, dos, uno. Ah, ay, no, después de ti. ¡Tómalo! Muy bien. Claro. Las llenas, la cara de león de pronto distraía, pero las llenas daban el factor clave para poder adivinarlo. Lo cogieron en casa, el emoji de esta película. Muchas categorías se pueden resultar y pueden aparecer aquí para que ustedes lo adivinen y ellos reciban el ponquetazo. Lo mejor es que les toca seguir, chicos, así que prepárense. Bueno, muchachos, vamos con toda. Vamos, leones, vamos a ver, vamos, Ian. Categoría. Programa del canal. Ah, pero eso está fácil. Muy fácil, imposible. Ojo, Ian, velocidad. Fácil, fácil. Programa del canal, uno. Uy. Ah, muy fácil. Momento, nadie responde. Vamos a revisar quién tocó efectivamente esa campada. Yo toqué primero, Guacaná. Guacaná tocó primero. Tres, dos, uno. Sí, tocó Ian. Obvio. Tocó Ian. La rosa de Guadalupe, muy bien. Tocó Ian, él está muy seguro, sí, sí, es verdad. Mírenlo y verás. Solo que Ian la soltó. Tocó primero, Guacaná, José. Ian está seguro, por eso lo está diciendo. Tocó arriba y Guacaná se quedó con la cuerda agarrada. Guaca, espérate un momentico que si Camilo no habla es por algo. Que le toque en tres, dos, uno. Que se lo ponga mientras revisan. No. Sí, por si acaso. No. Si no lo tocó la rosa de Guadalupe, por lo menos el pocketazo sí. Bueno, vamos a revisarlo. Porque por si acaso le pueden meter su... A ver, a ver. No, la tocó primero. No, claro, la tocó. Miren la campana y mírenla. Sí, claramente sí fue Guacaná. Ni siquiera la tocó Ian. Entonces, ¿qué era lo que decía Ian, hombre? Porque Ian, que sí que la toqué. Nada, yo no sé qué era lo que había sentido. ¿Qué tocó Ian? No. No, pues yo lo vi tan seguro que yo lo defendí aquí. Yo no, está muy seguro Ian. Él sintió que tocó algo, pero... Sintió fue el pocketazo. Preparadas, guerreras. A ver, a ver, categoría. Uy. Después del plato fuerte. Después del plato fuerte. ¿Qué pasa? A ver, a ver. ¿Qué harán ellas después del plato fuerte, no? Uy. Bueno, Ian sí. Ay, no, ya sabemos. Uy. Les cayó pesado. Depende del plato, porque si ponen uno frijoles, pues... No, pero si están muy fit, de pronto no. Uy. Allá. El postre. Obvio. Aunque en algunos casos... ¿Qué? Pues pasan otras cosas. Pero esta vez es... Es correcto. Punto para las cobras. Poquetazo para Leone. Muy bien. Ay, Vanessa, bueno. Hace cuánto no recibió un poquetazo. Vamos a ver. Dayan, quiero un explosivo de postre apenas. En tres, dos, uno. Ay. Vamos más. Tranquila, Vanessa. Era un regalito de postre. Ay, ay, ay. Se lo puso ahí. Un poquito de masaje facial. Y toma tu poquetazo. Esto se llama emojis. Espero que lo estén jugando en casa. A ver, a ver, categoría. A ver. Uy. Un dicho. Un dicho. No, y con emojis. A caballo regalado, 100 volando. Una cosa así puede ser. Que puede salir. Es que dicho representado con emoticones. Con emojis. Y. Ah. Ah. Un dicho. Ahí. Ahí. Momento. No, hombre. Va, controla. Muy fácil. Muy rápido. Fueron ambos para esa campana. Vamos a verificar. Ja, 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 ja. Ah. Otro. Tres. Venir como anillo al dedo. Eso debe ser correcto. Pero no es el dedo. El tuyo es el anular, el anular. Ah, pero allá pusieron, fue ese. ¿Será que eso había en la...? Sí, señor. De pronto eso lo tenías en la cajita, pero no en ese dedo, sino en el anular. Ay, Chris, si les contara. No, es que tiene que contar. Claro. ¿Cómo así? Obvio, por ahora. ¡Poquetazo para Dorian! A ver, a ver. ¿Cuánto le va a colocar? Ah, esto es con altura. Un poquetazo con altura. En tres, dos, uno. ¡Ay, ay, ay! Le respingó la nariz. ¡Ay, ay, ay! Pobre Dorian. Uy, Dorian, un poquito más rápido y seguramente hubiera sido al revés. Poquetazo con altura, ¿vieron eso? ¿Qué sería esa cajita A que abría en la cajita de Potro? Nos tendrá que contar. Estamos jugando Emoji Familia en Vivo a través del Canal 1. Guerreros Cobras versus Leones. ¿Preparados o preparadas? Categoría. Leyenda colombiana. ¡Uy! Hmm. Leyenda colombiana. ¿Angeta? ¡Ay, muy fácil! ¡Dos! ¡La Llorona! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! Pues aquí hay punto y dado para las cumbres. ¡Eso, Angeta! Nos dice el punto y el dado. Muy bien, muy bien. Gracias, Guerrera. Tatiana está preocupada porque Angeta va a dar duro de verdad. Claro, y se va a convertir en la Llorona después de ese ponquetazo. A ver, a ver, ¿cuántos ponquetazos? Se puede acabar todo el ponquetazo, Angeta, si quisieras. A ver, a ver, va ahí. En tres, dos, uno. Ay, ¿cómo así? No, de una, tres, dos, uno. Toma, 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 toma. ¡No! No, pero ya no se puede agachar. No, no, no. No, ya lo recibió. Le toca el otro. ¿Cómo así? Perdió. La dejaron con las cejas. Ay. Tómalo en tres, dos, uno. Ahora sí. No, pero Tati. Eso, que se lo lleve al menos así. Para su casa. Pues aquí hay dado para las cobras. Después de ese ponquetazo, ahora sí. Atención al dado. Vamos, Angeta, vamos. El dado dice 20. Qué belleza, qué hermosura. Todos llegaron recargados. Qué buena energía para este equipo azul. Vamos, cobras. Vamos a una pequeña pausa para comerciales. Familia, regresamos en unos segunditos. Qué ponquetazo. No, es que quería que se untara también Angeta. Aquí estamos de nuevo preparados para un reto que además, José, le da muchos, muchos puntos al equipo. La hora más esperada del día, sin duda. El reto. Anuncia, Cami, esto que se llama... Supercircuito. Por 20 puntos. Este es el momento más esperado. Y la primera ronda, cuatro hombres, ¿me aseguras, Cami? Cuatro hombres por equipo confirmados. 12 preparados. A sumar, mis leones, 3 de 5 en 3, 2, 1. Hacen la salida. Mucha atención, familia, arrancando esta semana. Ya sabemos cómo se pone de intenso esto cuando hay un supercircuito. Pantera está muy rápido. Eso es verdad. Va saliendo, mire, llegando. Le da la campana y campana. Esto te releo, familia. Y ahí vemos el campanazo que le da la salida a los siguientes. Mucha concentración para pasar. Y Doria no se queda atrás, Cami. Mira esto. A ver si le gana a Potro, que también es rápido. Entra, sale. Entra, salió. Eso, Potrico, rápido, rápido. Tocando la campana. Tienen que ser más rápido, señores. Son 20 puntos. Vamos, Kevin, vamos, Kevin, rápido. Eso es, Thor, vamos, vamos. Ya la tiene ahí. Saca la bolsa, la repite, la engancha. Ojo, porque aquí el último, quien remata, tendrá que hacer fuerza, pero también tiene que ser muy rápido y utilizar mucha concentración. Atento a lo que pasa acá. Los leones han confiado en Teo. Las cobras en Wakanda para el remate. Ah, no te creo. Dale, Wakanda. Vamos, Teo, vamos, Teo. ¡Locó! Ahora sí, creo que las cobras no van a extrañar a Ovidio por la definición, porque si no, ¡ay, se le salió una Wakanda! A ver, a ver. ¿Dónde está? Ah, ya la vi. Ahí la tiene. Vamos, Guaquita, vamos. De aquí, allá. ¿Está bien el color? ¡Ojo que esté bien! De aquí para allá, de allá para acá. Los colores no los invierten. Se estará acabando. La campana espera. ¡Campana! ¡Para Leone! ¡Eso, Teo! ¡Bien! Bueno, claramente lo pusieron a prueba, seguramente lo ensayaron y fue quien mejor lo hizo. Un gran remate. Muy rápido para jalar la jaula y además para intercambiar las peloticas. ¡Bien, Teo! Y es que la gente ya la conoce esta definición, donde se ve muy, muy fácil, pero realmente la concentración tiene que ser alta y sobre todo muy rápidos con las manos para intercambiar de base los colores de las pelotas. De aquí para allá, de allá para acá, pero esto continúa. Ya la primera ronda por 20 puntos se fue preparados. ¡Vamos, Cobras! En 3, 2, 1. Son 20 puntos, señores. ¡Háganlo más, más, más rápido! Haciendo la salida. Muy bien, Pantera, muy bien. ¡Uy! ¡Qué importante esta distancia que tomas! Se me demoró mucho, Tevi, en la primera, vamos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No sé qué le pasó. ¡Ay, ay, ay! Ya tocó la campana, pero son segundos valiosos que tendrá su equipo que hacerlo más rápido. ¡Qué fuerte, Tati! ¡Bien, Tatiana! Ya sale Tati y del otro lado también engancha. Muy bien, Ayeta, vamos, vamos, toca la campana. Sale, pasa, engancha, pasa. Los segundos se mantienen. Muy bien, muy bien. Viene Tati, va por la campana, toca y ya arrancó. Ahí viene otro peso, vamos, vamos. ¡Ay, tuvo que regresarse mi león porque Tatiana falló! ¡Ay, ay, ay! Esos errores cuestan segundos tan importantes. Vamos a ver en la definición cómo les va. Pasando, pasando, avanzando, llegando. Ya es tomando y ahí está llegando. ¡Vamos, rápido! Tenemos a Alba elevando la jaula y ya viene en camino también la leona. Mucha atención. ¡Vamos, Alba, vamos! Tendrá que explotar esta dinamita si quiere alcanzarla. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. ¿Está segura, Alba? ¿El color cómo era? ¿No era aquí para allá? ¡Ay, no era la otra! Vamos, Alba. No, no, está bien, está bien, Camino. No me la confundió. No era la amarilla en el otro. ¡Ay, cómo así! ¡No! Vamos, Alba, ya casi, ya casi. ¡Ay, de aquí para allá, de allá para acá se van acabando! Cuando pase y cuando acaben... ¡Vamos, Alba! Se confundió, no te creo. Una aquí, otra allá. Una aquí, otra allá. Y la va dejando. ¡Oh, Campana! ¡No! ¡No, Alba, Alba! ¡Ahora sí, Campana! ¡Alba! ¡Ay, por Dios! ¡Eso, Dina! ¡No te creo! ¡No te lo creo, Dina! ¡Campana para leones! Bien, Dina, por desconfiar, por no resignarse. ¿Y qué le pasó a Alba, por favor? No, no lo puedo creer. No, no, no. No lo puedo creer. Alba, ¿qué fue? ¡Ay, ay, ay! Bueno, bien, bien, Dina, que desconfió, ¿no? Y siguió. Lo importante de seguir hasta el final, ahí está. No, y tremenda ronda, Cami, que hicimos. El adelantado. Íbamos, claro, íbamos con ventaja. Alba estaba tranquila, aunque se me estaba confundiendo, pero... No, no, no. Y se devolvió dos veces. ¡Ay, Alba! Bueno, cosas que pasan en el juego. Me dicen mis compañeros que la pelota me rebotó. O sea, cayó, pero se devolvió. ¡Exceso de fuerza! Lo que es para uno es para uno. Era para ellos el punto. Pues sí, pues bien. Me gusta como lo piensas, porque la verdad lo hiciste muy bien. Te devolviste dos veces y sí rebotó. Exacto, yo sentí que lo hice bien, pero pues bueno. Bueno. Y en otra ronda, desquite. Y puede ser la última. Que sea de verdad el desquite, porque si la ganan los leones, nos llevamos los 20 puntos. Ya se acaba, sí, señor. No, señor, esto es de las cobras. Vamos, en tres. Dos. Uno. Hablan lo que diga aquí. Vamos a ver. No se pueden confiar. Eso, Tatiana. Eso, eso. Vamos. Nada y nada. Toma la bolsa. Vamos a marcar diferencia, Tati. Vamos. Rapidito avanzando. Dale, Angeta, dale. Parejitas, pero vamos a ver. Muy bien, Angeta, muy bien. Toca la campana, hace la salida. Son 20 puntos. Vamos. Eso es, Pantera, eso es. Ay, 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 ay. Y si los leones ganan, se acaba esto. Vamos a ver. Excelente, Kevin. Vamos, vamos. Toca la campana. Y aquí también. Rapidito, chicas, van lanzando el peso. La van enganchando. Tienen que pasar por el hexágono. Ay, se me quedó dinamita. Vamos, Dina. Avanza Alba aprovechando. Vamos a ver si pueden sostener esta. Bueno, pues no dejaron a Alba rematando, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Por si acaso. Ya viene Wakanda rapidito. Está que sale León también. Ya tocó campana otra vez. Mateo y Wakanda. Rápido. Ellos son los que rematan, ¿verdad, Cami? Así es, Cris. Están ahí, van a remate. Dale, Teo, dale, Teo. Uy, 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 se puso bueno esto. Las jaulas se dan en lo alto. Están en lo alto y ahora sí. Vamos, Wakanda, vamos. La diferencia es de dos bolas. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Que no se confundan. ¿Dónde era el color? Qué rápido, Teo. Si era esa, ¿no era el revés? Sí. Si era esa, Cami. Es que me confundo. Yo también viendo todas esas pelotas. Miren, es que la velocidad de un lado a otro. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. Se va a acabar. Se acabó. ¡Campana para las cobras! ¡Pero qué maravilla! Un punto importantísimo en este supercircuito. Hoy ha sido un gran día y seguro que vamos a empatar y nos vamos a ir a una última ronda definitiva. Pues las cobras se lumbraron aquí un poquito mejor y pudieron dar la pelea. ¿Podrán remontar y ganarle a los Leones? ¡Ya veremos! Bueno, Leones, vamos a terminar con esto ya. Vamos por los 20 puntos. No cobras, no nos dejemos. Tenemos todo para ganar en tres. ¡Dos, uno! Hacen la salida, tienen que hacerlo muy rápido y los Leones, si quieren quedarse con los 20 puntos, tendrán que apretar, no aflojar. ¡Más rápido! Ya viene Camigo, Pantera que se lanza, quiere darle otro punto a su equipo. Toca la campana, rápido que sale, engancha el peso, van por el hexágono. Tienen que ser muy rápidos, brincando, pasando, brincando, pasando. Sin errores, un error y ¡ay, ay, ay! Ya lo libera, toca la campana, Dorian. Viene también el potro, toca la campana para Leones. Sigue avanzando este supercircuito que vale 20 puntos. Sigue en juego. Vamos, vamos, vamos. Vamos, cobras, vamos, cobras. Ya viene avanzando el otro peso. Muy bien, Thor, muy bien. Se acerca la definición. ¡Vamos, rápido! Ya se la salida. Se pone bueno esto. Cambian, por lo menos en esta ocasión, los Leones y le dejan la confianza. Dale, Kewin, más rápido, más rápido, Kewin. Dale, dale, Waka, corre. Llegó Wakanda. Eso, Kewin, dale. Ay, ay, ay. De aquí para allá, de allá para acá. El más rápido con las manos. Tienen que pasarlas. Más rápido, más rápido. Dale, Wakanda. Rápido, rápido, Wakanda. Muy bien. Así como cambiando las naranjas, las mandarinas de bulto. Tienen que pasarlas de allá para acá, de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá. El que termine va a tocar la campana. Kewin, Wakanda, Kewin, Wakanda, Kewin, Wakanda, Kewin, Wakanda. Dale, Kewin, dale. Son 20 puntos. Dale, Wakanda, dale. Se va a acabar, se va a acabar. La deja. Sí. ¿Cómo es esto? Punto para las cobras. Lo sabía. Mis cobras remontando ese resultado en un supercircuito. Acabamos de empatar. Dos a dos. Ahora sí, José. Vamos a la última ronda. Ronda final. Nos fuimos a una última ronda. Tensión todo el tiempo, lo que nos generan estos equipos, pero es que está muy parejo, Cris. Y en esas bolitas parece fácil. Parece fácil, es bien complicado. Leones, creo que tenemos que dejar aquí en remate con más ventaja, chicos, más velocidad. El más rápido. Sí, porque estamos llegando a las bolitas tarde, por eso ellos las voltean primero. Ha llegado el momento más esperado por toda la familia guerrera. Última ronda. Ronda a muerte. Vamos. Velocidad, velocidad, muchachos. Dale, cobras. En tres. Dos. Uno. Vamos, más rápido. No hay tiempo para esperar. Vamos, vamos. Como si le hubieran dado cuerda. Eso. Pasando, avanzando, enganchando y pasando. Bien, Pantera. Qué rápido. Bien, Potro. La campana que suena el tiempo. Eso, Potro. Toca llegar primero. Vamos, Tati. Bien, Angieta. Muy bien. Se colgó. Última ronda. Son 20 puntos. Son 20 puntos. Maravilloso, Angieta. Qué buena ventaja. Eso es. Allí perdimos todo. Allí perdimos todo, Leones. No podemos cometer esos errores. Pero ojo, porque si bien las cobras llegan a ser un error, se alcanzan de nuevo y nada se sabe. La definición está tremenda. Vamos, vamos. Rápido. Y, Dorian. Vamos, Dorian. Vamos, vamos. Tranqui. Ay, ay, ay. Que se sobe luego. Sigue avanzando. Ya pasando. Llegando, avanzando. Toma la bolsa. Ya casi la definición. Por 20 puntos este supercircuito. ¿Alba la última? Sí, sí. Ahí viene Cris. Se está tomando la caula. Ya ven en camino. Hay oportunidad por ahora, pero viene Dinamita con mucha velocidad. Vamos, vamos, Alba. Vamos. Concéntrate. Vamos. Regalarnos estos puntos. En la anterior Alba se equivoca. Vamos a ver si en esta sí o tampoco o no. O qué pasa aquí. Llegó Dina. De aquí para allá. De allá para acá. De aquí para allá. De allá para acá. De aquí para allá. De allá para acá. Bien, 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 bien. Se va acabando. La va trayendo. Vamos. Está de ataque. Son 20 puntos. Vamos, Cobra. Vamos, vamos. Ya casi. Se está acabando. La está liberando. Piensen en los 20 puntos. Más rápido. Listo, listo. Alba confirma. Revisa. Ay, ay, ay. Sí, señor. Y aquí hay 20 puntos para las cosas. Cobra. Impresionante el trabajo de mis guerreros. La verdad lo hicieron muy bien. Se destacaron. Fueron superiores. Pero, Cris. Y pudimos lograr esos 20 puntos. Dime. Cris, debo decirle a ellos que no pueden parar porque continuamos con el zigzag. El zigzag en maya. Pú, pu, 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 tillado. Camilo, por favor, bueno. Se me enredó la puntilla. No, exacto. Pero qué puntilla tan larga, oye. Bueno, pues ya nuestros guerreros están preparados. Ahí vienen en este momento. Muéstramelos, Cami, por favor. ¿Con quién comenzamos? Esto realmente es por relevos, Cris. Son varios guerreros. Así que preparados en sus lugares. Vamos con todas. En tres, dos, uno. Hacen las salidas a los primeros. Y de un lado a otro. El zigzag ya van a ver por qué se llama en pu, 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 puntillado. Y toca la campana. Eso, bien, León. Bien, vamos. Debo decir que esta definición también se las trae. No es nada fácil. Vamos, vamos, Salva. Bien, Nati. Tremenda. Vamos, Nati, eso. Si tienen un tronco, si tienen puntillones, vayan. Fíjense bien lo que van a hacer en la definición. Ah, sí, señor. Esto se ve muy rápido. Pero sí, me imagino esa definición. Bueno, bien, León, es así, veloces, eso. Como las típicas definiciones de Anonymous. Sí, cada día mejor. Sí, cada día con sus particularidades. Miren ahí por qué se llama en puntillado. Uy. Tenemos uno base. Ellos lo van a organizar. Y prácticamente vamos a construir como una choza, como un techo. Vamos a ver qué es lo que hacen. Uy. ¿Cómo? Muy rápida, muy precisa. Si lo libera, toca la campana. Precisión, pulso. No. ¿Cómo los organizan? Están entrelazados y no se pueden soltar ni caer. Muy bien. No, ¿cómo? Tremendo. ¡Guau! Punto para las cobras. Ya regresamos. Ya regresamos. Estamos preparados para otra ronda. En tres. Dos. Hace la salida zigzag, zigzag. Rápidamente se van ubicando. Ya vieron la definición. Salom lo hizo ver fácil, pero tiene lo suyo. A ver, a ver, campana rápido. Claramente ya no remata Salom, que lo hizo muy bien. Yo creo que el remate es de hombres ahora. Vamos, muchachos. Vamos con todas, ¿será? Vamos, vamos. Teo, eso. En zigzag pasando sin errores. Los segundos en la definición le darán ventaja al que define. Muy bien, Angieta. Vamos, vamos. Es Dayan, es Dayan. Se lanza el Pantera. Rapidito. A ver, a ver. Más rápido, más rápido. Pasa aquí, pasa allá. Pasa la malla. Rápido. Llega el puntillón. Vamos. Sí, señores. Ah, ahora son hombres. Sí, José, mira. Pantera y Thor. Vamos, perdón. Potro, vamos, Potrico. Miren eso. Ellos van armando ahí su tecito entrelazado a los puntillones. Tienen que armarla. Cada uno se decide si ahí y cómo los va colocando. Se lanza Pantera. ¿La puede dejar? ¿La va a dejar de una? ¡Oh! Se le cayó uno. No, no, no. Potro va. Se le cayeron todos. Parece que Potro los tiene más seguros. Ahí a nada. Pero es que Shalom lo hizo ver muy sencillo, pero eso se ve difícil. ¡Oh! ¡Ey! Miren ahí la precisión. Es muy importante el momento en el que libera todos los puntillones. Entrelazados, el peso, el lugar. ¡Oh! ¡Se le fue! No, no, no. Tranquilo, Pante. Tómate tu tiempo. Otra vez. A ver. Otro intento para Pantera por las cobras. Oye, ¿y cómo se cogen esas puntillas? No, Pantera lo dejó. ¡Qué bien! ¡Punto para las cobras! Me gusta esa definición y me gusta cómo lo hacen mis cobras. Realmente es como si se hubieran tomado más tiempo para ensayar. Ellos dijeron, nos va a ir bien esta semana. Remontamos el resultado de la tabla general y vamos con toda. Y se nota. Se le flojó el puntillón al comienzo, pero luego pudo acomodarlo. ¿Vieron cómo están entrelazados, entrelazados para colocarlos? Nada fácil para dejarlos en esta definición. Muy bien, guerreros, que se vayan preparando. Que coloquen y escogen al que mejor o la que mejor consideren para definir. Y ustedes en casa ya saben, si tienen este puntillón y la madera, háganlo también. ¡Preparados! ¡Vamos, cobras! En tres, dos, uno. Buena salida para ambos. De aquí para allá, de allá para acá. Haciéndose paso zigzajeado para llegar y pasar por las mallas. Pasa, brinca, pasa, brinca. La campana espera. Vamos, Teo, vamos por una ronda. Vamos, vamos por esta ronda. Cada campanazo, ahí. Oye, Cami, esta es una definición que también pueden hacerla en casa. Un juego en familia, conseguirse unas puntillas y listo. Y está fácil. Fácil y económico. Fácil. Pues fácil de conseguirlo y de armarlo. Fácil de conseguirla, eso. Miren eso. Si no, oigan esa noticia. Si nos mandan foto jugando con esta definición, publicamos la fotografía aquí en el programa en vivo para todos. Eso, un videíto. Todos los colombianos. Que nos etiqueten a Guerreros Colombia. Y otra vez Pantera y Potro. Cada uno tiene su estilo, su manera. Lo va abrazando, lo va cerrando. Es como prácticamente ir armando ahí un caminito. Ya lo tienen, como ir haciendo la costura. Se lanza el Potro de Colombia. La tiene ahí. Como homo, la dejó. ¡Guau! Ahora sí, campana para Leones. Eso, mis Leones. Ya, es cogerle el tirito a las puntillitas y los tenemos. Vamos, vamos. Apenas dos, uno. Podemos remontarlos. Muy bien, claro. El entrelace de los puntillones, el balance con el peso. Y que, por supuesto, quede ahí, quietito, estático, para tocar la campana. Ustedes se animan en casa, háganlo. Pregúntenle al papá si tienen los puntillones y un pedacito de madera para poder hacerlo. Preparados, Cobras y Leones. Vamos, en tres, uno. Haciendo la salida ya por el camino zigzagueado. Vamos a ver en esta ocasión quién puede definir primero. Pasando, avanzando. Cuidadito ahí con esa malla. Buen brinco. Zigzag en malla puntillado. Eso, vamos, vamos, vamos. Vamos, con velocidad, no pueden parar, sin cometer errores. Toca la campana y sale el siguiente. Y además que para tener o hacer esta definición, tienen que tener un pulso y un tacto tremendo. Han cambiado por el lado de las Cobras. Le dan la oportunidad a Dorian. Vamos, vamos, que llegamos igualados. Así sí, así sí, vamos, Potro. Ahí está llegando. Se lo dieron a Dorian ahora. Ya no le dieron la confianza a Pante, sino a Dorian ahora. Nosotros seguimos jugándola con Potro. Vamos, Potrico. Miren la forma rápida como lo van colocando. Armándola una aquí, otra allá, una aquí, otra allá. Sobre ellas y el momento exacto para elevarla y arriesgarse. Esto es de arriesgarse. Los puntillones lo está dejando a Potro. ¿Será que la deja de nuevo? La puede dejar ahí. Dorian que no la eleva todavía. Se va a Dorian. Está ahí. Cualquiera, el que la deje, se va por la campaña. Ya no. Se le desarmó a Dorian. Oportunidad para Potro. Apenas se encuentra el centro, la suelta. Tiene que quedarse. Ahí. No. Ay, ay, ay. Dale, Dorian. Tranquilo. Tienes tiempo. Otra vez. Vamos, Dorian. Claro, tienen que armarla desde fuera. Otra vez. Puntillón tras puntillón. Y ahí sí podrán dejarlo. Ya la tienen armada. El techo está listo. Tienen que colocárselo. Vamos, que va a llover. Pónganlo. Dale, Dorian. Vamos. Se arriesga Dorian. No, pero ¿qué pasa? Parece fácil. Es que es muy difícil, Cami. No, 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 no. Pero tiene como débil el puntillón. Tiene que acomodarlo. Ahí. Se arriesga Potro. Lo va a liberar Potro. Potro está temblando. La dejó. Eso. Wow, campana para Leones. Bien, chicos, empatamos. Eso, vamos. Vamos por este dado. Vamos. Bien, Potrico. Ahí, si vieron. Y ese bebé. Besito y bebé. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿La cajita qué? Sí, la cajita para cuándo. ¿Cómo para cuándo? Nos va a contar qué pasó en el viaje. Que nos diga. Que nos diga. Sí, porque para que Barbie haya venido hasta acá a darle algo. A pedir permiso a producción. Se lo haya llevado. Fueron a Estados Unidos. Con cajita. Y bueno. No, y yo recuerdo. Dijo, es que la noticia se la tengo que dar en un lugar muy especial. Ay, ay, ay. Ya veremos. Señoras y señores, chicos. Guerreros, Cobras, Leones. Ronda final. Ronda de desempate. El que gane se lleva el dado. Preparados en 3, 2, 1. Buena salida, pero tienen que ser más. Más rápidos. Haciendo la salida, van por la malla. Eso, señores. Rápido. Muy bien, Thor. Campana y salida. Tienen que estar muy atentos al sonido del campanazo. Miren el paso zigzajeado. Llega a primera malla. Va por la segunda malla. Y ahora toca la campana. Soy Huaca. Opa. Hombres. Ronda de hombres nada más. Se lo dejaron a los hombres. Cris, ¿a quién escogieron por las cobras aquí? Creo que Potro. A Pantera. Y Potro. Vamos, vamos, Potro. Ya viene en camino. Vamos a ver. Pues Pantera ha sido muy rápido. Potro en las últimas también. Se va a definir en esta. Ya viene en camino. Las puntillas, los puntillones. Los tienen ahí. Atentos en casa. Vayan haciéndolo con lo que lo tengan ahí. Si están comiendo papas fritas, háganlo también. Ahí lo tienen. Una tras otra. La entrelazan, la dejan, la acomodan. Podría terminar. Pantera. Potro. Pantera. ¿De qué? Potro. ¡Eso! Poro como campana. Y dado para Leones. Bien, Potro. Bien, Leones. ¡Wow! Claramente los Leones le dejaron el remate a Potro. ¡20! ¡20! ¡335 cobras! ¡1020! ¡Los Leones! ¡Ay, ay, ay! Nos queda muy poquito tiempo. Atención, equipos. Vamos al siguiente juego, pero pondremos un cronómetro. El que haga más rondas. El que complete más triunfos en ese tiempo se lleva el dado, Cris. Eso me gusta. Eso. Está bien, ¿no? Bueno, pues no perdamos más tiempo, José. Anuncia esto, Cami. ¿Qué se llama? ¡Carritos locos! Listo, comenzamos. Cronómetro en 3, 2, 1. A ver, a ver, a ver. Ahí está avanzando. Tienen que girarlo. Más rápido con toda. Perdón. Va. Duro. Gira, gira, gira. Más rápido. Vamos, vamos. El cronómetro está avanzando, chicas. ¡Duro! Vamos, 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 mi Leona, vamos. ¡Rápido! Vamos, mi Leona, toca acumular rondas. ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Ay, ay, ay, campana! ¡Eso! Primera ronda. Bien, bien, bien. Síguelo ahí, celebrando, León. Claro que debería ser seguido, campana y el otro de una. Claro, porque si no, la repetición. Bueno. Se iban sumando. Ya están listos y además da tiempo para que se preparen. ¡Preparados! En 3, 2, 1. El tipo sigue avanzando. Tienen que llegarle. Vamos avanzando. El tiempo, Teo. Vamos, vamos. Más rápido. Vamos, 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 León. Eso. Muy bien, muy bien. Vamos. Más duro. Como si el brazo tuviera vida propia. Dale, Wakanda. Vamos, Capi. Vamos, León. Vamos, impresionante. Vamos, León. Vamos, Teo. Gira, gira, gira. Bien, Capi, bien, Capi. Vamos. Bien, Teo. Vamos. Wow. Rápido, rápido. Brinca, brinca, brinca. Salta, salta, salta. Sin parar. Ya le llega, ya le llega. ¡Campana para las cobras! ¡Qué maravilla! Acabamos de empatar. Y quedan, José, 5 minutos, 30 segundos. Así es. Así que, de una vez contemos. Preparados. 3, 2, 1. Durro para las damas. Vamos a ver cómo lo hacen. Pasa manos, pasa manos. Ya termina. Muy bien, Vane, muy bien, Vane. Métele. Dale, Shalom, dale. El carrito está prendido. Métanle primera. Turbo, vamos. Dale, Vane, dale, Vane. Eso, no te canses, Vane, dale. Gira, gira. Duro con fuerza. Vamos dándole manivela. Dale, Shalom. Eso, Vane, eso, eso. Va rápido, Shalom. Así, así, vamos. Vas adelante, Vane. Vas adelante, Vanessa. Dale. Sin parar. Vamos, Shalom. Llegaste ya. Rompe piernas. Brinca, brinca, salta, salta, brinca, brinca, salta, salta. Sin parar. Fuerza de las piernas, ten las manos. Va a llegar. Eso, Shalom. ¿Quién, quién, 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 quién. Arriba, arriba. Campana para las cobras. ¡Uh, uh, uh! ¡Wow! Una chiquita muy fuerte. Me encanta, Shalom. Siguiente ronda en tres. Dos. Uno. Y empieza sin parar. Eso, vamos. Vamos, Ian, vamos, Ian. Vamos, los carritos ya están encendidos, ya están calientes, ya están implementes. Hay que acelerar con la mano. Eso, denle manivela. Sin parar. Girando, 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 avanzando. Sin duda, sin duda, nuestro Dorian es muy, muy rápido. El carrito ya le llegó. Diferencia de segundos y ahora brincando. Vamos, vamos, vamos. Sin parar, rompe piernas, salta, sin parar, salta, salta. Ya va llegando, le llega, se prepara la siguiente. Campana para las cobras. Sí, señor. Y celebramos el punto de Wolverine. Tres arriba con las cobras. Vamos, Leones, toca sumar en tres. Dos. Uno. Rápido pasa manos, sin parar. Vamos, cuatro minutos, duro, rápido. Tremenda, tremenda, Nati, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿A qué carrito se le van a subir ustedes a Alba o Nati? Duro, duro, gira, 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 gira. No, es que a Alba parece un molino, ma, mira eso. El brazo se le va a desprender. Impresionante, ¿ah? Como se le trepa a ese carro. Bien, bien, Nati. Buen trabajo. Vamos, Alba, vamos, Alba. Sin parar, sin parar, sin parar. Se va a llegar. Tremenda, Natalia. Impresionante. La campana. Impresionante. Ay, ay, ay. Tócalo, Nati. Tócalo, Nati. Tengo metida la pierna todavía ya. No, no. Míralo. No había salido. Alba lo tocó, Alba lo tocó. Pero no había salido. El punto es para las cobras. Ah, bueno. Bien, Albita. Punto para las cobras. Muy buen trabajo. Sí, tenemos otra ronda. En tres, dos, uno. Vamos rápido, chicos. Pasa manos, pasa aquí, pasa allá. Uy, muy rápido, Pantera y Potro. Girando ese carrito rápido que ya van. Vamos, quedan tres minutos más rápido. Vamos, vamos, Pantera. Que salgan chispas, que salgan chispa. Les va a quedar doliendo el brazo, pero no importa. Eso, Potro, eso, Potro. Eso. Lista, Pante. Salta, salta, salta. Sin parar, sin parar. Gracias, Potro, por este punto. Dale, dale, gracias. Ya le llegó, le brincó. Y campana para Leones. Tenemos otra ronda. Allá atrás, preparado. Nos fuimos en tres, dos, uno. Daste la salida. Esto sin parar, ese carrito, mejor dicho. Vamos, Tati, vamos, Tati. Carreras que el taxi. Rápido, Angeta. Vamos, Tatiana, vamos. Girando, girando, con fuerza. Más fuerte, más duro, más duro. Dale, Angeta, rápido. Vamos, Tati, vamos, Tati. Deja adelante, vamos. Entre más duro le hagan el carrito, es más rápido. Va a llegar al tope, va a llegar al tope. Dale, Angeta, dale. Dale, Tati, dale. Está llegando Tati, aprovecha. Brinca, brinca, salta, Angeta. ¿Qué pasó? Tiene que llegar y ahora llega Tati. Dale, Tati, tenemos tiempo para otra ronda. Vamos, más rápido. Preparados, allá atrás. Vamos en tres. Dos. Uno. Ya. Haciendo la salida rápido. La tienes que ganar, Teo. La tienes que ganar. Empatamos. Dale, Teo. Vamos, Wakanda, vamos, Wakanda. El tiempo se acaba, quedan dos minutos. Dale, Teo, dale, Teo, concéntrate. Vamos por ese lado, Wakanda, vamos. Girando, 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 girando. Ya va a llegar al tope. Se van para rompe piernas. Vamos, Teo. Dale, dale, Wakanda. Salta, salta, Wakanda. ¿Qué pasó? Que no había llegado Wakanda, eso pasó. Que se bajó antes. Sí, se bajó antes. Eso, Teo. Campana para Leones. No lo puedo creer. Y tenemos otra ronda. Ronda final en tres. Dos. Uno. Uno, treinta y cinco. Puede ser que no sea la última. Vamos, Shalom, vamos, Shalom. Vamos, Vane, no te canses, Vane. Más rápido. Girando, girando, girando el carrito. Loco, loco. No te canses, no te canses, Vane. Dale, Shalom, dale, Shalom. Danos el punto, Vanessa. Duro. Dale, Shalom, fuerte. Tú eres muy fuerte, Shalom. Vamos, Vanessa, no te canses. Vamos, Vane. Como moliendo el maíz, la caña. Vamos, Vane, eso. Corre, Shalom. Salta, salta, más fuerte. Rápido. Fuerza la pierna, potencia, vamos. Sin parar, sin parar, sin parar. Rápido, Shalom. Eso, Vane. Sí, 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 Vane. Campana para Leones. Última ronda. En tres. Dos. Uno. Va saliendo rápido ahí, llegando. Esto está de ataque. Vamos, Dorian. Vamos, Dorian. 50 segundos. Por eso se llama carritos locos. Vamos, Dorian, vamos, Dorian. Vamos, Ian, vamos, Ian. Esto es nuestro. Va a llegar. 43 segundos. Vamos, Dorian, regalarnos este empate. ¿Quién, quién, quién? Llegando. Pero ¿por qué da esa vuelta como tan loca ahí? Salta, 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 salta. Vamos, Ian, vamos, Ian, vamos, Ian. Vamos, Dorian, vamos, Dorian. ¡Eso! Campana para Dorian. No te creo. ¿Y qué hacemos con esto? Está empatado. Cinco para Cobra, cinco para Leones. Bueno, tenemos que decirles que eso ha terminado aquí y van a desempatar con Dado. Chicos, felicitaciones a ambos. Tremendo. Vamos a ver lo que diga la suerte ahora. Háganle. Atención al Dado. Moment. Ay, no. Bueno, sí, por eso es que ya. Sí, 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 sí. ¡No te creo! ¡Volvieron a empatar! ¡Ey, pero que lancen el Dado arriba! ¡Dos, uno! Mira. El Dado o los Dados dicen. ¿Quién saca más? ¿Quién saca más? ¡No te creo! ¡Otra vez! Sí, lancen el Dado arriba, arriba. Vamos en tres. Más alto. ¡Dos, uno! El Dado dice. A ver. ¡No! ¡No! ¿Pero qué es esto? Es el destino. Bueno. A ver, en tres. Dos. Uno. Otra vez. A ver. El Dado dice. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Veinte puntos para las Cobras! ¡La suerte tuvo a favor de las Cobras en el Dado! Oigan, chicos, aplausos. Bien jugado. ¡Qué ronda! ¡Qué juego nos regalaron! Tremendo día el que hemos tenido las Cobras. De verdad, ha sido impresionante este equipo azul. ¿Cómo se han destacado el día de hoy? Ustedes también, Leones. Gran trabajo. Nos falló el Dado. Pero bien, bien, chicos. Los felicito también. Bien, mañana Supercircuito por 30 puntos. Recuerden a continuación la Ursurpadora y a las nueve en punto, Noticentro CMI. Gracias. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. ¡Feliz noche! ¡Los queremos!